Pregunta de la senadora Vila Galán, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, presidenta. Vicepresidenta, el anteproyecto de ley de memoria democrática es un gran acierto. Es urgente y necesario por múltiples motivos. Se trata de reconocer la verdad, de hacer justicia, de reparación y de la memoria de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Hay que protegerse de los errores del pasado para no volver a repetirlos, aunque haya quien siempre se empeñe en la equidistancia. Mientras en Alemania a nadie se le ocurriría decir que los judíos, los comunistas, homosexuales o gitanos tuvieron la misma responsabilidad que los nazis en el tercer rey, en España hay quien se ha empeñado siempre en comparar a las víctimas con sus verdugos. El guerra civilismo, la lucha caínita, desgraciadamente sigue formando parte de nuestro ADN y esto lo podemos ver en la falta de consenso parlamentario para hacer frente a la pandemia. Cual cosa tampoco sucede en otros países vecinos. Esta ley fortalecerá sin duda nuestra democracia y esperamos que en un futuro ayude también al consenso social y político que tanta falta nos hace. Víctimas del franquismo también fueron los exiliados y las exiliadas por motivos políticos, religiosos, de identidad de género, étnicos o por tendencia sexual. Asimismo, aquellos que tuvieron que emigrar por la pobreza y la falta de oportunidades económicas derivadas de la guerra y la dictadura. Tuvieron que dejar su país de forma forzada y muchos perdieron o tuvieron que renunciar a su nacionalidad. Tenemos una deuda con los exiliados y exiliadas, especialmente con las exiliadas, si me lo permiten, y sus descendientes, evidentemente, que en estos momentos también me consta que nos están siguiendo muy atentamente. Concretamente, son cuatro los supuestos que todavía tenemos que reparar por la Ley de Memoria Histórica de 2007. Aunque fue un gran avance, dicha ley no fue suficiente y tampoco lo es el Código Civil en ese sentido. El primer supuesto son las mujeres que se casaron con un extranjero antes de la Constitución de 1978 y por eso perdieron la nacionalidad. El segundo son los hijos mayores de 18 años que vieron que sus hermanos menores de edad sí conseguían la nacionalidad mientras ellos no, los que tuvieron que adquirir la nacionalidad de destino y tuvieron que renunciar a la nacionalidad española para poder trabajar en el país de destino y finalmente los que ratificaron su nacionalidad, perdón, los que no ratificaron su nacionalidad, aunque la tenían porque no fueron debidamente informados. España es un país de acogida, ciertamente, y por supuesto hay que centrarse también en los que residen aquí y están trabajando. Pero también ha sido un país de emigración y no podemos olvidarlo. Nosotros creemos que con la Ley de Memoria Democrática tenemos una oportunidad y por eso, vicepresidenta, le preguntamos si contempla el Gobierno estos casos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Vicepresidenta, primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Ávila, conozco de su interés y de su trabajo en el asunto y por eso formula usted la pregunta. El anteproyecto de ley del Gobierno aspira, y sería bueno para nuestro país, a un gran consenso, a un gran acuerdo. La dictadura dejó a muchos compatriotas como apátridas, derrobó su nacionalidad, la hicieron desaparecer y en este momento todavía tenemos deudas pendientes que esta ley, este anteproyecto, pretende resolver y que trae causa de la ley del 2007. Hubo mujeres que, por razones legales y de sexismo en cualquier sociedad del mundo, tuvieron que renunciar a su nacionalidad cuando se casaban y, por tanto, sus descendientes perdían la posibilidad de seguir siendo en segunda generación o en otra españoles. Volverán a serlo. Este país se lo debe. Es una restitución del honor y de la dignidad de ser españoles, de ellas, de haber sido y de ser españolas y de sus descendientes. Y es verdad que la ley del 2007, que inició el gran elemento de debate en este país pendiente hasta el 2007 de recuperar la verdad y la justicia de nuestro pasado en términos de memoria democrática, generó también situaciones de las que usted daba cuenta en su pregunta. Tenemos que equiparar a hermanos mayores y menores que pudieron recuperar la nacionalidad de sus padres y que ahora también lo harán. Y le añadiré algo más. Una de las primeras cuestiones que haremos será reconocer el derecho a las familias que tienen víctimas en el Valle de los Caídos a recuperar a sus familiares. No podemos seguir produciendo más dolor y más indignidad a esas familias, a esos compatriotas que ni siquiera han podido recuperar y estar en términos de dignidad a sus familiares. Es una tarea complicada, lo sabemos, que requiere mucho rigor de identificación, de esfuerzo de todo tipo. Pero nos empeñaremos con todas nuestras fuerzas, porque esos compatriotas que viven y que llevan décadas esperando que sus familiares puedan ser recuperados y dignificados necesitan una respuesta de esta democracia, de esta extraordinaria democracia que ahora somos y de la que todos rendimos cuentas. Gracias, señora Vila.